Hola, aquí hay un nuevo video, tenemos la clase de Fautos 5, episodio 7 Ok, hay una misión que está, la que hicimos a Lester, ahora vamos a hacer el Michael El da más cerca, ok Ahora vamos a ir cerca Vamos a hacer la casa de Michael Entonces, si, este es el personaje Es cuando lo uso Ok, nada más cerca Aquí está ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you like smashing my TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Hey, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride? You wanna go bike ride? Fine, fine. Let's go on a bike ride. Hey, Michael. Hey, Michael. This day was going so well until you showed up. You know that? no sé por qué lo hizo romper esta disol no ¿Qué es un hombre malo? ¿Un hombre malo? ¿Un hombre malo? ¿Un hombre malo? Creo que he sido todas esas cosas de una vez o otra vez, ¿verdad? Es solo... Siempre pensé que yo era el buen hombre. Dios, ayúdame la moral de la banquera que tu generación ha dejado a nosotros. Si eres el buen hombre. Sí. Pero de todos modos... Yo siempre sabía que eres el tipo de persona que no dejó otras personas en el camino, pero... no había visto eso antes. Sí, bueno... Eso es yo, Jim. Y he estado tratando mi mejor para conseguir las cosas bajo control durante los últimos 10 años, pero eso fue una situación extrema. Y yo tenía que actuar. Una persona normal no hubiera hecho eso. Sí, bueno... Yo tenía que... para protegerse. Sí, siga diciendo eso. Cuando vean sus ojos, cada vez que te abrán tus ojos. Aquí estamos, en el lugar de bicicleta. Por favor, no dispara el cara de bicicleta de bicicleta como... Sí, me daa la bicicleta. ¿Tú v72? Qué asiclık, Themen? Tan las razones. Sí, realmente... con los raconexeros. ¿Vas Ah, túмовas de bicicleta, ¿cuques lo comprimos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok Wait, can I do something? I'm going to go to the other side Don't be silent, I don't want to make the noise Ve, hay tres, pero acá está este primero Y silencio Ahí está Qué fácil Vamos a estar por aquí, más fácil Me recuerdo que esta historia yo la he hecho hace mucho tiempo La música ese Yo a veces le he hecho lo que al día sale el gas Hace tiempo que lo he hecho Cuando salió el D.O.C. Hace pasado D.O.C. Cuando salió este El que se llama El golpe Daime Cancino Salieron Hay tres partes de misiones, pero cambian diferente Unos de banco Uno de la La de Boggest Boggestart Este, ¿cuál es el otro? Uno de construcción Uno de Hay cosas de misiones que se va a hacer Yo la he hecho hace mucho tiempo La hice GTA Online En Expedition 4 Ok, ahí estoy 100% Está bien No tiene horas Más que el desinente rápido Ya está Está todo Ok, ¿cuál es el? Oh No tiene gas Aquí está cerca Pero yo necesito un vehículo Señor Anida Gracias Ay, pero En serio Señor, parate Señor Señor Gracias Afuera Mala suerte Mejor de conerme Como aquí Oh, ya Qué fácil No hice Disparar Pero Robé Sí Matarlo Jota Jota No está Tolo Muy bien Esto va a empezar No, 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 no Bien, vamos a poner un producto de un producto justo en el aire en la tierra. Si todo el mundo se va a dormir, no hay problema. Se nos un tiempo. Si nos va a pasar problemas, nos va a pasar rápido y con la fuerza. ¿Quieres? No? Vamos a ir. Frank, tú está conmigo. Ricky, espero que puedas manejar el producto con los bicicletas. Tó. Ok. See ya en Little Portolo, chicos. Iniciales solo, desde aquí hasta aquí. Espera a ti, chico. Que lo que hayan. Que lo que hayan. Te acríe. Que lo que hayan. Porque tienes que usar muy gas por estos cocheos, te lo matará. No te cuido por mi, como estas caninas están picadas. Just be careful. Yeah, ok. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't got this up, man. Good. I got enough shit to worry about. The crew? Man, they look like serious people, homie. They are, for the most part. Most part? I made savings on the hacker. But that shouldn't matter if I do my job on the shop floor. But the rest of them are serious, right? The gunman and the driver. Yeah, they're serious. They're taking the serious cut. They better be worth it. All right. Yes, yes, yes. It's way through the site up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. All right. When the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. I'm going to go up to the roof. Okay. I'm going to go up to the roof. I'm going to go up to the roof. I'm going to go up to the roof. Okay. I'm going to go up to the roof. No. Now. If they're missing, they're missing. Now they're missing. They're missing. Now they're missing. I love her a lot. I just wasn't thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that. God damn AC. What's going on? They're missing. Oh, the baby. Yes, I thought... I forgot him. When I remember that. I said he can't go. I said it's all right it's going to do. You've got to be kidding me. por qué me empleé a un hacker que no puede ejecutar el software antivirus el recabanzal me falta uno ya no 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está seguro, vamos! ¡Tengo una izquierda que viene a la drive de Torcent. ¡Vamos! 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 ¡Es una con calma! ¡Vamos! ¡Eso es más fácil y rápido! ¡Mejor! Me encanta pensar en el parque ¡Vamos! ¡Voy poco! muy poco está bien, está bien vamos, vamos ay 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 od operational ¡No me preocupes! ¡No me caigo! Jajaja Eso está chévere la misión Están esperando a ti, chico Están en la calle Están en la calle Pero hay más tontos en la calle Nosotros no estamos como ya Bueno, no sabemos ¿Sabes? Creo que hemos hecho ¡Hoo! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, ok, corte, ok, vamos a volver a la acción. ¿Cuánto hice? Ah, 50 segundos, ¿es serio? Está bien. No me importa si tienes dinero ahora, ¿sabes? Eso no es lo que yo estaba buscando, no entonces, no ahora, no nunca. Sé que no es importante, déjame llevarme a un lugar muy bonito, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Estás en un club de estrés? Vámonos y no vayas a buscar la manera fácil. Tanisha, tengo que ir, ¿sabes? Voy a cambiar, te prometo que no te vas a reconocer. Cállate un trofeo. Cállate un trofeo. Voy a tener conmigo en mi casa. El dinero de pronto, hasta la vez estuve con el cuento de por fuera. Lester, te tienes que llevarlo. Ok. Bueno, pues, ah... Creo que, ah... A ver, ahí me hice cosas diferente. Cuando voy a hacer, voy a mostrar el video. Ok. Para que tú veas, lo voy a hacer. Porque este es el último video que voy a hacer. Y la A. Ahora. Voy a hacer más rápido. Ahí me hice cosas diferente. No sé cómo lo cambia. Ok. Quiero decirle gracias por ser parte de nuestra pequeña operación. Somos todos profesionales. Vamos a ver la escala. Vamos a ejecutar el plan. Vamos a moverlo. Vamos a seguir. Alguien se vuelve. Esta reunión nunca ha pasado. No sé. Es lo que está claro? No. Vemos, ah... Vemos, ah... Vemos muy, 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 muy. Vemos, ah, muy, 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 muy. Pero, según el lugar, la necesidad y el staff y el punto de vista, y el punto de vista, lo creo que un plan más simple va a mejor. Vamos a hackar. Adablecimiento. Y desistirlo hacia el segundo. Y desistirlo hacia el interior. Y desistirlo hacia el siguiente. El guardar debe ser a la izquierda. Apliado a su staff, los clientes están a ser calentamente subduidos. Quiero un hombre en control de la patrulla, mientras que tú y yo entiendo el merchandising de los cabines. Estamos en y en 90 segundos, chicos. Si Frank le hagan a su salida, estoy dejando en el camino. ¿Alguien preguntas? Buen suerte, a todos. Vamos. Sí, vamos, salga. ¿Hah, ahora voy a tener Frankie ahora? Si, por la camión de Michael y Frankie. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que paramos al final del río, acceder a las bicicletas en el tronco. F, vamos a hacer esto. Ok. Lester está esperando por nosotros en la lockup. Ok. Yeah. All right people, we need to split up. We're going to be looking for a crew. Why are your cuts and the rocks have been sold? This is crazy, dawg. So what happened? Get out of here. Keep our heads down. Hey, we did good, kid. What did I tell you, Lester, huh? All right, look, everybody take off. Hey, Reckley. Listen, Lester and I got some things we got to clean up. I want you to stop by the house for a little later on. We'll celebrate, all right? All right, gang. Huh? Oh, man. We're back in action. Ay, lo mismo cosa. Ay, déjala, sí, no lo necesito. No, ok, ahora sí. Paola, termine. Ahí ya las cosas las dos misiones para quedar diferentes. Ya todas las he hecho ahora. Pues, ah. Pues, pues sí, chicos. No te olvides suscribirse, les hago un like. Vamos a la próxima vida mañana. Este, vamos a ir a la agua a... A hacerle franqui. O sea, mañana... ¿Mañana voy a hacer? Claro. Este, creo que aquí le da las misiones voy a hacerle franqui. Mañana. Entonces, pues... Pues sí. ¿Qué hacer por video? Vamos a la próxima. Adiós.